Vean esto, sorprendido quedó un grupo de turistas que paseaba en una lancha en las aguas del Parque Tairona cuando lograron avistar un enorme tiburón ballena. Winton de Farías, ¿cómo vivieron este momento y qué dicen los expertos de esta imagen? Pues la sorpresa fue bastante grande para este grupo de turistas quienes estaban paseando por las playas del Parque Nacional Tairona en una lancha y se sorprendieron cómo jugueteaba, por decirlo de alguna manera, este enorme tiburón de aproximadamente 10 metros de largo. Hay que decir también que las mismas autoridades o en este caso los expertos en tiburones han dicho que es muy común en esta temporada de abril e incluso de mayo que estos tiburones abran o surcan un paso por el mar Caribe teniendo en cuenta que esta zona es rica en cuanto a alimentación se refiere. Lo más importante en este caso, dicen los expertos, es cuidar a esta especie que está en vía de extinción. Los hechos sucedieron cuando los turistas regresaban a la costa tras un paseo por el Parque Tairona cuando en la zona conocida como Punta Aguja divisaron por sorpresa al enorme tiburón ballena de unos 10 metros de largo. Los tripulantes de la lancha no ocultaron su asombro y emoción al ver al escualo cerca a la embarcación. Ellos después de los vientos que nos dejan altos nutrientes en nuestras costas y hay proliferación de plantón, entonces pueden incursionar también tras presas muy pequeñitas. Entonces tenemos costas que responden a esas estribaciones de la Sierra Nevada y que son profundas con mucha influencia oceánica. El tiburón estaba acompañado de delfines. Según las expertas, este tipo de asociaciones de distintas especies se da por la búsqueda de alimentos en las zonas cercanas a las playas de Santa Marta. Los tiburones cuando incursionan a nuestras playas, ellos van como demarcando el camino de comida para estos delfines. Entonces ellos los van siguiendo para mirar las presas que se pueden comer. El tiburón ballena es inofensivo, no se alimenta por sus dientes sino que succiona sus alimentos y les encanta interactuar en los alrededores donde se encuentran los seres humanos. Es un pez, es el pez más grande del mundo y es muy inofensivo. Su forma de alimentarse es por filtración, entonces él no tiene así esos dientes que desgarran de otras especies de tiburones, sino sólo succión. Los expertos piden que esta especie sea cuidada porque además de estar en peligro de extinción, son fundamentales en la conservación del ecosistema marino.